Mientras sorbe el mate perita, flota otra definición muy suya, impresa en el primer reportaje grande que le hace la revista Sintonía, el 19 de octubre de 1938. El tango, dice ahí Pichuco, debe ser rítmico, pero por encima de todo musical, rico en sonoridad y en matices, expresivo, sincero, un poco triste y a veces con un dejo de arrabal. Sigo sintiendo ahora igual que en aquel principio, añade. Además, fíjese en las tonalidades naturales del bandoneón y compárelas con las que el instrumento en mis periodos tienen mis primeros discos, pero si yo nunca toqué ni quise tocar así de rápido. Mis grabaciones de la época de Goñi están reproducidas medio tono arriba, porque en la víctor, en la matrizar, digo yo, me las apuraban. El tango rápido era el que se vendía. Animado y con dinámica, así apurado jamás.